Hoy di un parte de prensa, van llegando los casos desde que estamos instalados en la ciudad de Marcos Juárez y hemos hecho una cantidad de 1.153 testeos a la ciudad de Nia de Marcos Juárez y bueno, las noticias no son alentadoras porque cada día que llegan los resultados, los resultados para que a todos les quede claro porque está relacionado en Riville, están tardando entre 24 y 48 horas, hay lugares que están con prioridades o de acuerdo a la edad de los pacientes y de acuerdo a los lugares donde los brotes son con mayor cantidad de casuística. En relación a eso, les tengo que informar que en el parte de prensa que dimos hoy en la ciudad de Marcos Juárez, Marcos Juárez tiene 45 casos positivos y a la vez relacionado al brote de Marcos Juárez, en el departamento hay 52 casos. En esos 7 casos restantes son los 4 de la ciudad de Leones, uno de Roca, uno de Córdoba y uno lamentablemente es de Riville. Ese es el motivo de mi presencia, aquí es que tienen un caso positivo de coronavirus, que es el caso 1 de Riville, relacionado y con ya con el trabajo que ha hecho Julieta y todo su equipo, sabemos cuál es el vínculo con un caso positivo de Marcos Juárez, que incluso tuvo que ver con una reunión familiar realizada aquí en la ciudad de Marcos Juárez, de Riville el día 5, o sea que ello nos lleva a que los contactos estrechos de esta persona son 30 y quizás sean más. Desde anoche que estamos en comunicación, la principal preocupación y lo que uno hace es buscar esos contactos estrechos y en el transcurso de ayer a la tarde, ya de hoy a la mañana, se están realizando los hisopados a todos estos contactos estrechos. La indicación para el caso positivo y para todos los contactos estrechos es una cuarentena estricta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!